buenas 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 toda mi gente toda mi gente querida de este grupo de este canal hoy vamos a tener un video tutorial para las personas nuevas que estamos o están iniciando en esta nueva y maravillosa empresa Golden Tea hoy quiero enseñarles algunos pasitos algo que ustedes quizás llegan acá preguntándose mejor que toca hacer que es lo que hay que hacer que es esto como se va a ganar hay que invertir o hay que referir que hay que hacer entonces son preguntitas que quedan ahí y que quizás muchas personas no saben explicar entonces hoy quiero hacer este video explicando algunos puntos muy muy concretos para que cada uno sepa entonces aquí esto no es ninguna ninguna digamos empresa esto no es un multinivel esto no es ninguna cadena ninguna escalera nada nada de eso esto es un sistema de minería en la nube que simplemente se ha diseñado mediante estrategias y con simbolismos en este caso tenemos árboles los cuales nosotros tenemos que comprar y sembrar y los arbolitos los que de acuerdo a la potencia de minería que tengamos ellos van a producir o sea ellos todos los días van a minuto tras minuto van a producir hojas y las hojitas pues dentro de la misma empresa aquí Golden Tea nosotros tenemos la posibilidad de vender vender las hojitas para que nos den monedas vamos a ver bueno antes de iniciar quiero decir quiero informarles que esta compañía este sistema lleva más de cuatro años ya al aire un sistema muy sostenible un sistema muy serio un sistema que ha pagado a tiempo y sin error durante el tiempo que está o que lleva al aire entonces nos ha dado un bastante más de de confianza y eso hace que nosotros pues creamos en el aquí abajito dice en 2012 fue que inició el 2012 en Golden Tea para todos los derechos reservados fue creada la página en 2012 pero bueno iniciamos entonces aquí cuando ustedes se registran le pasan su link pues simplemente irianamente es hacer como un registro bueno como en cualquier otra página registrarse y luego loggearse y van a llegar aquí a esta página como está aquí les va a mostrar 10 mil monedas de inicio que les dan para comprar un arbolito simplemente es ir aquí donde dice tienda le damos click tienda para comprar nuestro arbolito pero antes de ir a tienda quiero iniciar por el principio debemos de entrar aquí donde dice cuenta vamos aquí donde dice cuenta aquí nos van a aparecer nuestro correo que falta por verificar entonces le van a dar click donde dice verificar el mío ya lo tengo verificado pues yo ya llevo más de un año entonces ya no hay problema pero ustedes deben de decir verificar y él le va a mandar un mensaje a su correo ustedes copian un código allá es bien largo un código bien largote lo copian lo traen aquí aquí se les va a abrir una ventanita y simplemente lo pegan ahí y decirle verificar hasta que ustedes vean que quedó verificado le sale este chulito verde listo ya quedó verificado luego siguen bajando aquí un momentico abajo donde dice verificar su teléfono dice que no tiene teléfono simplemente le quiere decir agregar teléfono verificar y ahí le va a aparecer un recuerdo donde dice donde usted va a poner su teléfono con el código del país obviamente por ejemplo Colombia es más 57 entonces usted debe poner de acuerdo su país con el código que corresponde a su país más el celular y le dicen enviar y ya a su celular le va a llegar un código unos números ya si son como 5 dígitos lo copian lo pegan acá en un recuerdo que les va a salir aquí chiquito y lo pegan le dicen enviar y ya listo quedó verificado su teléfono también todo eso son cositas que la página o la empresa exige para poderles pagar porque si no no les paga hasta que usted no se ha identificado y que sea realmente ya verificado que es una persona real viva que existe en este universo no no les no les paga no se puede cobrar si son algún sistema de robo que tiene para hacer miles miles de registros no 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 nunca jamás tiene un sistema de autenticador por medio de google bueno para el que le gusta y el que ya lo entiende y lo está usando es muy bueno esto pero el que no mejor no toquen eso porque pueden perder su cuenta porque es es muy seguro si pero tienen que saberlo manejar muy bien porque si si no descargan su su autenticador guardan su código de barras para identificar y a que mañana se les pierde el celular se les olvida o se les roban el celular lo que sea se les bloquea el daño y tienen que comprar otro y no guardó usted ese autenticador el código de barras hasta ahí fue su cuenta porque jamás nunca podrá entrar a esta cuenta bueno esto es como la identificación y la verificación de su cuenta luego ya ahí si pasamos al segundo paso que es a gastarnos las 10.000 moneditas que nos dieron aquí arriba entonces vamos aquí a donde dice tienda y aquí nos van a decir miren tres arbolitos vamos a tener el primero vale 10.000 monedas miren 10.000 monedas o sea que quiere decir que nos alcanza las 10.000 que nos dan aquí cuando iniciamos entonces podemos comprar este primer arbolito simplemente usted le dice que necesita un arbolito que quede el uno aquí y le dice comprar luego bueno ya si usted va a invertir porque vio ya en unos meses ya usted ve que esto realmente es como nosotros le hemos dicho y que realmente ve que si es fiable que le brinda toda la seguridad entonces ya usted opta por comprar un árbol más gigante vea el árbol pequeñito le genera 100 hojitas cada hora vea cada hora le está botando 100 hojitas 100 hojas cada hora el árbol mediano le vale 100.000 monedas para poder comprar este arbolito mediano pero ese árbol mediano le va a producir 100.000 hojitas cada hora haga la cuenta 24 horas cuantas cuantas hojitas el arbusto grande vale un millón de monedas un millón de monedas pero ese le va a producir 10.000 hojas cada hora es bien chévere muy bonito esto 10.000 hojas cada hora haga cuenta cuantas hojas son por día o sea por 24 horas listo pero eso ya tocaría que cada uno ya deseara comprar y producir dentro del mismo bueno plan que yo tengo ahí hay una estrategia muy bonita para como generar y se le enseña como generar 7.000 dólares mensuales es posible si si señores es posible el patrocinador de mi patrocinador como el más cercano pues hay gente más arriba que está generando mucho más que eso pero el patrocinador de mi patrocinador eso genera 7.000 dólares obviamente que este señor Juan lleva más de dos años haciendo la estrategia obviamente esto no es digamos que usted va aquí a invertir en mil dólares y ya mañana usted desea retirar no esto no es así esto no es una página de esas fantasmas que han salido últimamente que eso le pagan mejor dicho como el 40 el 60% diario otras que pagan que el 5 que el 10 que el 15 diario pero si usted no me deja mentir pregunte pregunte cuantas páginas no se han volado y se han ido y se han robado la plata de la gente entonces yo digo que para que eso aquí vamos a ver esto es un trabajito muy concienzudo muy seguro trabajando esto no es para ya sino esto es un trabajo a largo plazo pero cosa que usted hace su fortuna hace su trabajo monta su empresa esto es como una empresa para cada uno cosa que aquí a unos 4 meses 5 meses quizás bueno eso depende de usted si le invierte platica o si hace red lo que sea y aquí a unos 5 meses usted dice bueno ya voy a voy a hacer la estrategia de poder sacar 5 dólares diarios fijos o sacar 10 dólares fijos porque ya tengo todo mi sistema montado ya he comprado mis árboles medianos o quizás tengo árboles grandes los que más tienen producción bueno lo que sea y es posible comenzar sacando 10 10 dolaritos diarios es posible haciendo ya una estrategia bien eso lo enseño en un video en un video anterior yo les enseñé igualmente aquí les voy a dejar abajo abajo en las características de este video les voy a dejar el anterior video de una estrategia como generar 7000 dólares pero bueno entonces dirán mucho y cuánto si yo quisiera comprar este arbolito pequeño de 10.000 monedas cuánto me valdría en plata en efectivo cuánto me valdría entonces vamos a hacer la cuenta si el sistema dice el sistema dice que un rublo es igual a 100 monedas quiere decir que 10.000 monedas yo lo divido por 100 y voy a decir que este arbolito pequeño me vale 100 rublos ya cada uno busca en internet qué precio tiene el rublo yo le digo acá en este momento para mí el rublo se está comercializando a 45 pesos colombianos 45 pesos colombianos eso sería 100 rublos serían 4500 pesos colombianos que serían casi 2 dólares para los que no entienden de otros países que son pesos colombianos serían aquí casi 2 dólares porque vamos a dividir esto en 2890 pesos que es y nos dice que es un dólar con 55 esto es lo que vale este arbolito el pequeñito entonces usted dice yo quisiera comprar un árbol grande que produce 10.000 hojas por hora muy bacano si vale un millón de hojas esa vale un millón de hojas lo dividimos un millón de hojas no un millón de monedas lo dividimos por 100 que es para saber cuántos rublos son entonces son 10.000 rublos entonces 10.000 rublos por 45 pesos que vale cada rublo eso nos da 450.000 pesos 450.000 pesos es lo que vale este arbolito grande dirán y cuántos dólares son vamos a dividir por 2890 pesos que es un dólar y nos da que son 155 dólares eso lo que vale 155 dólares vale este arbolito pero vale la pena porque la estrategia de los 7.000 dólares es llenar vea este campito este campo que nos dan aquí vacío este es el mío ya lo tengo casi lleno de árboles pequeños pero para hacer la estrategia ya hay que llenarlo en su totalidad pero ya con árboles como lo hizo este amigo el patrocinador de mi patrocinador tiene solamente árboles grandes obviamente que vale la pena ¿no? para la persona que tenga moditos y pueda invertir excelente excelente porque pues esto no no es que no que y cuánto dura el árbol cuando se vence no esto no vence esto es de por vía esos árboles no mueren ya 6 años imagínese del 2012 6 años trabajando no ha tenido ningún error ningún nunca van a encontrar un mal comentario nada no porque no existe esto esto paga muy bueno entonces que dure un año digamos una persona que dura haciendo una estrategia con árboles medianos o que llene medio 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 campo esto con árboles medianos que ya es bastante producción y ya pueden empezar a retirar quizás 5 dólares diarios o 10 dólares diarios sería excelente o hasta más eso depende de la estrategia de cada uno como la implemente y si tiene referidos que le den mucho muchas monedas para comprar más árboles uff es excelente pero bueno yo no le he explicado ahorita cuando compraron aquí en tienda que compraron su arbolito que yo les dije aquí compren su arbolito entonces usted inicialmente compra este porque le dan las 10 mil monedas para que lo compre ¿verdad? entonces aquí pone el 1 y le va a comprar y listo luego que ya lo haya comprado viene aquí donde dice juego que nos muestra aquí el campo donde le está diciendo ahorita y vamos a plantarlo en cualquier de esas líneas cualquiera de estas donde usted quiera yo siempre aconsejo que comencemos aquí en la primera línea ¿no? yo la comencé acá con los medianos pero aquí dejé unas dos líneas como para llenarlo con medianos y comencé la tercera con los pequeñitos a llenarlo todo con pequeños pero bueno listo cuando compraron en la tienda la suma árbol aquí arribita aquí en cimita donde estas estas dos franjas verdes le va a aparecer el arbolito simplemente usted le va a dar doble clic a ese arbolito y luego baja acá y busca donde ponerlo donde se le donde se le alumbre aquí el circulito entonces le da clic y ahí quedó plantado el arbolito ya le va a aparecer uno de estos bueno el árbol que haya comprado le da ahí listo y ya aquí en la franja miren en esta franja verde ahí se está recolectando todas las hojas miren en este momento llevo 106 mil hojas desde esta mañana porque esta mañana yo recogí las vendí para recoger monedas por eso tengo aquí arriba 29 mil 585 monedas entonces aquí mire aquí 106 mil 825 ya subió un poquito más y listo entonces cuando yo la voy a recoger entonces simplemente le voy aquí le doy recoger y pasan aquí donde dice vender y ya automáticamente pum pasan aquí a vender y yo aquí le digo vender y ella se vende y listo aquí arriba me cargan el 50% para monedas y el 50% para retiro ahora yo por los primeros meses no voy a retirar entonces yo puedo hacer enviar todo lo que tenga aquí en oro lo puedo enviar aquí a monedas para utilizar eso y que me alcance para comprar más árboles al inicio ustedes pueden comprar árbolitos pequeñitos porque pues cada 10 mil cada que ajusten aquí 10 mil monedas pues van comprando un árbolito pero la estrategia sería bueno acumular aquí bastante y ir comprando árboles árboles medianos ¿no? aunque se van a demorar bastante tiempo obviamente que se van a porque un solo árbolito hay produciendo hojitas en un día le recogerán por ahí unas 3 mil 3 mil hojas no recoge más venga cuántos que dice que recoge diario diario se recoge vea 100 hojas serían 2 mil 400 hojas eso es lo que recogería diariamente y al mes serían 3 mil 600 monedas al mes o sea que al mes no tendría para comprar otra árbol todavía entonces ahí ya tendría que usted bueno quizás meterle unos 5 dólares unos 3 dólares cosa que leen para comprar más arbolitos o hacer referidos eso es muy bueno el sistema de referidos que eso también le dan el 30% de lo que ellos el 25% perdón el 25% de lo que ellos inviertan te dan aquí más el 40% le aumentan aquí un porcentaje más y eso le acreditan aquí en monedas cosa que eso te alcanza o te sirve para comprar más arbolitos eso es para empezar no les quiero como saturar con más información a medida que vayamos avanzando que eso es por lo menos por los momentos para que usted aprenda que esto es así para que comencemos y ya vamos a implementando más estrategias aquí abajo en el perfil le voy a dejar el otro video de la estrategia de los 7 mil dólares mensuales que podemos cobrar cada uno lo puede hacer no es ya en 6 meses que vas a lograrlo porque es muy muy difícil hacerlo a no ser que usted sea una persona millonaria y tenga bastante bastante dinero para comprar árboles grandes de una vez llenar el campo ahí en la granja comprarlo tendría que tener más de 15 mil dólares para comprar solamente árboles de esa manera ya podíamos hablar de hacer al siguiente día o quizá a los dos días empezar a generar digamos 500 800 dólares diarios ya lo podíamos hablar claro que sí si se hace eso pero yo estoy hablando es en lo normal de todas las personas que no vamos a tener toda esa cantidad de dinero simplemente empezamos por lo pequeño y vamos avanzando incluso usted cada vez teniendo teniendo su arbolito pequeño usted puede hacerle una mejora puede avanzar lo puede convertir en arbolito mediano ¿cómo se hace? simplemente tener aquí bueno este mediano ¿cuánto es que vale? 100 mil monedas ¿y cuánto vale este pequeño? 10 mil monedas entonces teniendo este pequeño nos falta 90 mil monedas para convertirlo en mediano entonces eso es lo que necesitamos tener 90 mil monedas aquí y automáticamente le hicimos un upgrade o sea una mejora y automáticamente se va a convertir en arbolito mediano y empieza a producir mil hojas cada hora pero bueno eso bueno les adelanté aiguito más aunque eso todavía no era para informarles porque eso es más adelantico que vamos a ver vamos a ver eso de retiro no les voy a decir nada todavía porque estamos muy nuevos y eso eso se requiere un trabajo más largo ya los que desean saber que ya que quieren invertir en grande que ya quieren empezar a retirar ya desde ya entonces ya yo aquí les voy a dejar el grupo de whatsapp donde estamos todos los líderes donde estamos todas las personas que estamos desarrollando de este sistema y ustedes se pueden agregar ahí y ya ya en el grupo están los líderes o conmigo ahí mismo en el grupo y ya dicen yo ya quiero empezar a cobrar ya entonces ya les digo como es porque si ya hay que hacer una estrategia de como tener un poder de minado como les dije al principio hay que tener un poder de minado o sea la energía y la energía quiere decir es como la lo que el sistema le va a permitir retirar usted si usted tiene digamos mil de energía quiere decir que usted le permite retirar hasta mil rublos que si usted tiene cinco mil de energía quiere decir que a usted le van a permitir retirar hasta cinco mil rublos pero ese ya es un temita para otro video que solamente vamos a dedicarnos a como es que se retira que es muy fácil si nosotros trabajamos juiciosamente es muy fácil porque todos lo estamos haciendo simplemente y como se adquiere energía hay tres condiciones o hay tres posibilidades o tres maneras la primera es que ustedes inviertan dinero siempre que necesiten poder de minado o necesiten energía hay que invertir y cuando pues de acuerdo a lo cuanto cuánta energía necesita le reconocen el 30% por su inversión eso le dan de energía entonces ya cada uno mira cuánta energía segunda segunda opción tener referidos si usted tiene referidos bastantes o poquito lo que sea por cada referido que invierte y compre árboles a usted también le van a dar un montón de energía esa energía es espectacular eso es por el medio que más consigue una energía listo no que yo no puedo invertir plata cada rato yo no tengo dinero para estarme invirtiendo listo que no que yo no me gusta referir yo no tengo referidos listo entonces no tiene ninguna de las dos opciones nos queda una tercera ¿cuál es? entonces toda la producción que usted tenga aquí arriba que usted tenga aquí arriba entonces no la gasta para comprar arbolitos esa producción usted se la va a vender a la misma compañía se la va a vender aquí a la misma empresa para que la empresa te dé energía entonces usted la cambia esas monedas se las va a cambiar a la empresa por energía obviamente que le van a dar bueno la empresa le dice por cada por cada mil monedas yo le voy a dar 0.25 0.25 0.25 de energía eso le voy a dar por cada mil monedas que usted me que usted me venda bueno entonces toda la producción que voy a conseguir durante unos 5 días o 10 días 15 días no la voy a utilizar para comprar comprar árboles sino la voy a a cambiar darle a la empresa toda esa toda esa producción se la voy a dar para que la empresa me dé energía porque eso es lo que me interesa tener bastante energía para que me dé la posibilidad de retirar pero ojo la otra es que la empresa le dice que usted solamente puede venderles cierta cantidad de monedas diariamente tampoco si usted aquí tiene un millón de monedas la empresa no le va a recibir todo el millón de monedas simplemente le va a poner un tope le dice inicialmente como usted es nuevo empezando usted tiene derecho a venderme mil monedas diariamente no puede venderme más no le recibo más de mil monedas diarias ahí se complica la cosa entonces que hacemos que hacemos entonces lo que nosotros tenemos que es aumentar el límite de venta diaria de monedas y como lo hacemos mire vamos a mirar aquí arriba miren aquí arriba del navegador yo voy a borrar lo último voy a borrar eso y le voy a poner energy y vamos a mirar vamos a mirar que aquí abajito ya nos aparece toda la estadística la energía mercado de energía estadísticas y la energía que yo tengo en este momento yo tengo 167 de energía entonces nos dice el mercado de energía vamos a ver aquí el mercado de energía que nos dice nos dice que por cada mil monedas que yo le venda a la empresa la empresa me va a dar 0.591 de energía yo en este momento ya la tengo la venta de 50 mil 450 monedas yo puedo vender diariamente la cosa es que yo produzca esa cantidad de monedas porque la otra es que si con un arbolito que yo tenga pues no me va para tener 50 mil diariamente para venderles por eso es que la empresa empieza con mil vea no la recibe sino mil mil monedas diarias usted no le puede vender más entonces yo como empecé a aumentar entonces aquí dice incremento mire entonces le damos aquí incremento y listo entonces la empresa me dice yo le recibo mil monedas mil monedas si usted quiere incrementar su venta diaria que yo le reciba más monedas diariamente entonces por cada mil monedas que usted me venda a mí usted tiene que gastarse 80 energía con duro eso entonces por eso es que uno cuando quiere ampliar yo he tenido hasta 10 mil de energía y todo me lo ya me los gasté no retirando plata porque no eso no es el fin porque uno lo retira listo y el sistema se los deja retirar y ya usted retiró 10 mil rublos y que y de ahí en adelante ya no va a poder volver a retirar un peso entonces eso no es no es la gracia la gracia es poder tener una estrategia o sea configurar ese sistema que usted siga retirando todos los días entonces como hago yo tenía mil de venta diaria entonces yo dije no yo quiero aumentar entonces tenía como como al inicio tenía tres mil después tenía como cuatro mil más entonces le dije bueno listo entonces yo quiero venderle a usted que yo me venda que yo me venda veinte mil monedas diarias cuánto necesito entonces usted tiene que gastarse mil seiscientos de energía ah listo no hay problema yo los tenía listo entonces le dije intercambiar listo me gasté veinte mil monedas de aquí arriba y más me gasté la energía que tenía acá que tenía como dos mil y algo entonces me gasté mil seiscientos después veinte mil después le dije listo a los días como a los meses volví tenía como casi tres mil entonces le dije no yo quiero treinta mil treinta mil monedas para venderles a usted listo entonces me dice pero usted yo necesito que usted me dé dos mil dos mil cuatrocientos de su energía que tiene listo pues listo no importa y ahí estoy entonces en este momento la aumente por eso ustedes van a ver aquí que energía tengo apenas cero sesenta y siete pero miren la venta de mercado de energía donde uno puede vender sus monedas vea por eso la tengo en este momento a un límite de cincuenta mil monedas yo puedo venderle cincuenta mil monedas a la empresa en este momento que no las tengo si no las tengo tengo apenas veintinueve mil tengo veintinueve mil y yo podría aumentar eso quizás cincuenta mil pero para venderle cincuenta mil para que me dé energía entonces mire cuánta energía me daría a mí entonces cincuenta mil monedas que yo le venda a la empresa por el cero punto cinco aquí vea cinco punto noventa y uno cinco noventa y uno de energía me va a reconocer por cada mil por cada mil monedas entonces yo le vendí cincuenta mil y la empresa me va a dar a mí veintinueve me va a dar veintinueve de energía todos los días porque si yo tuviera cincuenta mil monedas diarias me va a dar veintinueve de energía que eso quiere decir o equivale a que yo puedo retirar veintinueve rubros diarios claro porque tengo tan pronto venda yo mis monedas ya tengo los veintinueve de energía entonces yo puedo gastármelo y se le va a medida que usted vaya retirando plata se le va borrando obviamente la energía por eso es que hay que aumentar esto porque cincuenta mil no es mucho es veintinueve rubros es muy poquitico pero entonces por eso es el afán de seguir aumentando esto quizás llegar a llegar a doscientas mil monedas que yo pueda vender diariamente a quinientas mil pero para ello tengo que tener árboles grandes que me produzcan también la cantidad de monedas que yo necesito porque si no 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 puedo incrementar esto o puede retirar porque yo puedo incrementarlo a quinientas mil monedas que me vendan que yo les venda ellos por ejemplo yo pudiera vender quinientas mil monedas venga a ver por cero punto cinco noventa y uno cinco noventa y uno cuánto me harían doscientos noventa y cinco doscientos noventa y cinco de energía o sea doscientos noventa y cinco rubros que yo puedo retirar diariamente hay que seguir aumentando más quizás a un millón de monedas que yo pueda vender pero también tengo que programarme que yo yo produzca diariamente un millón de monedas ¿no? o hacer la estrategia que hacer como en cualquier empresa cuando uno trabaja recolecta todos los días y va sumando y va sumando y al fin de mes uno puede retirar todo lo que tiene por ejemplo ¿qué es? doscientos noventa y cinco rubros doscientos noventa y cinco rubros por treinta días al al mes yo yo puedo retirar ocho mil ochocientos cincuenta rubros por cuarenta y cinco pesos que es cada rubro serían casi cuatrocientos mil cuatrocientos mil pesos mensuales dividido para los que no entienden pesos dividido en dos mil ochocientos noventa pesos que es un dólar entonces para saber cuántos dólares mensuales ciento treinta y siete dólares mensuales pero lo que yo les quiero decir que esto ya ya tenemos uno configurado este sistema así como les digo pues eso ya es de por vida no aquí ya es solamente toda la producción que va saliendo a diario venda 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 porque ya uno aumentó aquí el límite de venta ya uno les puede vender esa cantidad de monedas el millón los quinientas mil monedas porque entonces los primeros meses es luchar subir eso al máximo a lo que uno alcance así se gaste unos tres meses que yo puedo lograr digamos a un millón de monedas aumentar esto acá y también tener que tenga árboles grandes bueno entonces vamos a otra vez vamos a hacer aquí un experimento mejor dicho vamos a vamos aquí a a donde es a juego voy a vender estas moneditas que tengo aquí voy a recoger hojas mirad ya tengo ciento diez mil hojas vamos a recoger aquí hojitas vamos aquí a ver cuántas hojitas recojamos esas hojas nos dicen que nos da ciento diez mil treinta mire aquí ya pasaron aquí al frente ciento diez mil le damos puh vendelas me dice que me dieron dos mil setecientos de oro y dos mil setecientos sesenta de monedas entonces aquí vamos a refrescar la la esa para que me aparezcan aquí vea dos mil setecientos de oro entonces vamos a hacer un intercambio lo que yo les di voy a pasar esta aquí a donde están las monedas hacer un intercambio de los oros a las monedas entonces yo puedo intercambiar el oro dos mil setecientos sesenta pasada a monedas me dan un diez por ciento más o sea que me dan tres mil seiscientas tres mil treinta y seis monedas y le digo que sí que hagamos el intercambio lo hice vamos a bueno entonces aquí me aparece otra vez ahora sí quedaron en treinta y cinco mil trescientos ochenta y un monedas entonces lo que yo quiero es hacer es aquí aumentar aumentar el límite de 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 venta de monedas diarias entonces vamos aquí en energy vamos a otra de esta energía aquí arriba y nos va a voy a gastarme estos ciento sesenta y siete de de energía que tengo entonces vamos a a mercado ciento sesenta y siete de energía tengámoslo presente entonces yo yo tengo aquí la capacidad disponible para venderme cincuenta mil pero no 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 tengo esa cantidad de moneda entonces me voy a vender digamos veinte mil ah pero no no yo voy a incrementar no 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 las voy a vender todavía porque no necesito que me de energía sino que quiero es incrementar digamos que quiero incrementarlo ciento sesenta y siete entonces serían dos mil monedas si dos mil monedas me quitan ciento sesenta y ciento sesenta ciento sesenta de energía entonces vamos a ver tengo ciento sesenta y siete cierto vamos a dos mil cincuenta dos mil ochenta eso dos mil ochenta entonces lo voy a incrementar en dos mil ochenta listo pero me piden energía listo incrementado a ver uy sí dos mil ochenta listo tenía en cincuenta mil ahora debo tener cincuenta y dos mil vamos a ver el límite de mercado el límite de mercado no mercado de energía es vea correcto vea me subió a cincuenta y dos mil quinientos treinta monedas puedo yo vender y aquí arriba tengo treinta y cinco mil listo lo que me quitaron fue la energía vamos a ver cuánto me quedó de energía me quedó una un punto con cincuenta y cuatro que bueno entonces ya tengo ya tengo unos cincuenta y cuatro pero lo importante era aumentar el límite de energía yo podría aquí vender esas treinta y cinco mil monedas treinta y cinco mil a ver cuánto de energía me darían a mí treinta y cinco treinta y cinco mil treinta y cinco mil monedas por cero punto cinco noventa y uno creo que es así cinco noventa y uno me estarían dando diecisiete de energía ya yo pudiera vender pero la cosa es que yo quiero aumentar no voy a subir esta a cien a noventa mil para comprarme un arbolito mediano yo quisiera aumentar más esto pero para qué aumentar si no necesito es que también tenga buena producción porque si no después tengo bastante el permiso para vender más pero si no tengo la producción necesaria entonces no me no me daría mira toca seguir creciendo seguir creciendo y buscando energía para conseguir energía es preferir que alguien invierta o uno hace una nueva inversión y uff le dan dos mil o tres mil de energía y eso por uno meterle unas treinta mil monedas más ya subiría a ochenta pero la idea es también tener bastante arbolitos bueno hasta ahí les expliqué no quería explicarles lo de energía pero bueno eso es para ya sistema de pagos y retiros pero eso para ustedes que están nuevos todavía no se preocupen de eso eso es más adelante ya cuando tengan una buena siembra aquí en su en su campo ya tenga una buena siembra aquí con árboles como le digo lo que más da es el árbol mediano adelante árboles grandes pues esto también sirve como para uno empezar obvio toca uno empezar con lo poquito porque que más vamos a hacer y listo mi gente hasta aquí les dejo el videito ya esta explicación abajo en características les dejo el otro video de la estrategia de los siete mil de los siete mil dólares mensuales para que ustedes si alguno desea ya hacerla pues bienvenidos entonces los dejo acá bye 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 chao nos vemos en la próxima